Hola a todos, estamos aquí en Limbo Limbo es el juego que estamos jugando Adolfo Limbo, no se que hay para aca Mira tu, no me hacen mis ojitos Esto es agua, voy a morir Hijo voy a morir Ah pues no No se siquiera si estoy avanzando Parece que si Que es esto Me asusté Que es esto No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada Nada, nada, nada Bueno, no se Solamente se me ocurrió caminar por ahí Bueno, supongo que el camino es para arriba Iremos saltando así arriba Porque soy un conejito saltarín Esperen, no se si Ajusté el brillo Vale, lo pongo más alto Porque luego Youtube lo pone Que si hombre, quiero reanudarte Lo prometo Youtube pone el juego todavía más oscuro De lo que ya es Y bueno, eso es una verdadera lata Vamos para arriba Ahí se debió haber reanudado la cabeza ¿Esto es agua? Ah vale ¿Qué es eso? Me va a querer matar, ¿verdad? Me va a querer matar ¿Qué hago? Oye Oye ¿Qué haces? No sé qué haces Me voy a atorar Me voy a matar otra vez Y si me quedo quieto Fijo ser un árbol No, parece que no funciona Si voy sin hacer ruido No No, solo soy un árbol Soy un árbol Soy un árbol Me cago en la puta madre Que era un puto árbol ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? No Soy un árbol Que va caminando por el agua Soy un árbol de agua ¿Se estará comiendo un niño? Fuiste No Ah, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí Venga Suéltate Pero niño Suéltate Oh, Dios mío Te hubiera soltado antes No era necesario arrancarle la pata ¿Qué es esto? ¿Es una fábrica ahora? De estar en la jungla pasamos a estar en una fábrica ¡Hostia! Vamos a traer algo aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Ojalá esto No ¿Qué puedo traer? No hay nada para traer ¡La pata! ¡La pata! La pata del insecto este No No puedo subir tampoco a ningún lado No sé, pero probar si eso era un botón, ¿sabes? Un momento, a ver Quiero explorar esto Un engrane gigante Vale A ver Voy a subir por aquí ¿Puedo seguir subiendo para acá? Vale ¿Esto es un botón? No, ¿verdad? No ¿Qué hace esto? Vale A ver Lo tengo que quitar Para poder subir yo, ¿verdad? Y entrar Vale Vale ¿Y ahora? ¿Qué acabo de hacer? ¡No! Vale, a ver aquí Tengo que llevar la llanta ¿Hasta dónde? Me cago en tener que estar del otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? No A ver Creo que tengo como el tiempo justo Para esto Niño, corre Ahora Bien Lo hice No sé qué hice Pero lo hice No va a estar Solo una ¿Verdad? Tengo que apretar ahí Yo imagino, ¿no? Tienen que caer varias Yo supongo Varias llantas Tienen que caer por ahí ¡Hombre! ¿Cuántas veces tengo que repetir ese proceso? ¿Para qué? La pregunta es ¿Para qué tengo que hacer ese proceso? ¡Hombre! Si empujo la llanta Y se va Y luego regresa Y cuando regresa Abre esto Por poner un ejemplo No sé Ahora Me cago en No sé Para qué muy bien Todavía La verdad es que no lo sé Vale Lo descompuse Y ahora Esto no se mueve Fijo Y ahora No entiendo Que alguien me explique Tengo que traer más llantas Por ejemplo ¿Va a estar que esto quede Lleno de llantas? ¿Cómo va el asunto? ¿No? ¿Tengo que subir ahí? ¿No? ¿Tengo que bajar? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Este es un puzzle bastante complejo Tengo que usar la llanta para subir a algún otro lado Yo sé que descompuse eso O sea Pero para qué lo descompuse Este es el que no entiendo Yo no lo puedo jalar Me queda Me queda clarito Tengo que traer la llanta aquí Para subir Tengo que jalar la caja Para Para acá, ¿no? Yo supongo Es la única idea lógica que veo No puedo pasar la llanta por ahí Bien Bien Lo descompuse otra vez Vámonos Tengo que subirme aquí ¿No? Porque si no, no voy a alcanzar Ahora Esto ha sido muy fácil Bájate No sé qué tan alto está Por eso no me aviento Vale Está algo alto Pero qué puto chiste tiene entonces ¿Para qué? ¿Para qué subo? Ok, a ver ¿Qué hace este botón? ¡Ah! ¡Ah! Vale Tengo que empujar la caja Para que se quede aquí, ¿no? Supongo yo La caja no es para que yo suba por ahí La caja es Para Para que yo pueda Subir un poco más Toma Ahí Ahora tengo que bajar yo también por ahí Hostia Vámonos Empuja la caja La 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 Empuja la caja La la caja La caja La caja Ok, no planeé muy bien esto Y ahora ¿Puedo traer la otra caja? No, ¿verdad? No me parece a mí que la pudiera traer Tampoco me parece que pueda subir yo ahí ¡Ah! Claro que sí, amigo Sí puedo Sí puedo llevar la caja Sí puedo Sí puedo Es que soy tonto a veces Soy tonto Quédate ahí, caja No te vayas a bajar Caja, no lo hagas Vámonos Toma Toma Fuck Ok, a ver Momento Tú Vienes conmigo Pa' acá Vale Ahora Súbete ahí Caca Ahora A ti Te pongo aquí Me subo en ti Corro, salto Subo Subo Eso Pero, Dios mío ¿Dónde voy, eh? Estoy tope del ojo ¡Ay, no! Morí Me caía las vías del metro, güey Las de la línea 2 Tendría que balancear esto Posiblemente antes de Digo, así yo creo Probablemente alcanzaría más Ven para acá ¡Ay, coño! Bueno Tengo bien la idea Tengo bien la idea Tengo bien la idea A ver Ahora ¿Quieres no soltarte, por favor? Cuando vayas Sobre Las vías del tren Las líneas del metro Joder ¡Nieh! Eso ¡Ay, no llegué! Vale, vale Tengo que balancearme Un poco más ahí Repito Como 7 millones de veces Cada Cada puzzle Venga, venga, venga Esta es la buena No me dejes ¡No! ¡Ay! Creí que ahora sí me Me electrocutaba antes de Vamos Una Dos ¡Nieh! Eso, muy bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora de qué va el tema? ¿Qué? 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 Ahí Dios mío Está girando el mundo El mundo está girando Me voy a caer Me voy a caer ¡Me voy a caer! ¡Que me estoy cayendo! Me voy a caer más Esto se va a abrir, ¿verdad? Ahora me quito de ahí Lo sabía Lo sabía Lo sabía, güey Va a seguir girando Va a seguir girando Va a seguir girando Va a seguir girando ¡Coño, coño, coño! ¡Apúrate! ¡Apúrate! No sé dónde ir Voy a bajar aquí Siguiente estación Aquí Deja de girar ¡Coño! Ok, ok, ok A ver Esto está medido Nope Amigo A ver ¿Qué es esto? Es un imán Vale Ya está Activado el imán A ver Vale No, no Sí, sí Pero espérate Primero tengo que subir A activar la otra cosa No Venga Que ya me tardé Le apreté dos veces Y no activo nada Tiene que estar Como por aquí, ¿no? Por aquí alcanzo Las dos Creo yo Pero súbete ¿Qué tanto me cuesta Alcanzar esto? Pues nada Puede estar un poquito Más para allá Lo mismo Corre, niño Ahora sí, ¿no? Ahí está Sí, a ver ¡Coño de la madre! Bueno, al menos parece que tengo tiempo para llegar ahí Me cago en la puta A ver, niño, súbete ahí Corre Salta ¿Qué haces? Que llegaste bien hace rato ¿Ahora qué te pasa? Corre, corre, corre Bien Lo he hecho fenomenal Ok, más sierras ¿Por qué no? Ay, a ver ¿Por qué no poner sierras? ¿Por qué no poner sierras? ¿Por qué no poner sierras? Aquí tengo que subirme rápido ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en... La barra de abajo está electrificada, ¿vale? No puedo bajar ahí No puedo bajar ahí No puedo bajar ahí No puedo bajar ahí Ahora Tengo que ir... ¡Hacia allá! Súbete ahí, niño Súbete ahí Súbete ahí La cadena es vida La cadena es protección Me cago en... Ok, ahora tengo que hacer... Así Al estilo Tarzan Saltar San Saltar aquí Y bajar Con cuidado Ok, ok, ok No sé por qué hay una pelota ahí Seguramente ahora la pelota esta me va a perseguir, ¿verdad? ¿Verdad? Va a salirse de ahí Va a salirse de ahí Yo sé que va a salirse de ahí Me va a prestar la caja, güey No, 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 no Caja, caja, caja Caja, tú para acá Tú y yo somos uno mismo Súbete ahí, coño ¡Ah! Pero, ¿de qué hablas? ¿Qué hago entonces? A ver Viene la bola esa Yo tengo que saltar antes de que llegue la bola esa, ¿no? Coño, niño, empújala Empújala, puta caja Sí, 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 sí Sí, hombre, sí Una parimosa Más engranes ¿Por qué no? ¿Salimos de la fábrica? Por favor, díganme que sí ¿Qué es eso? Oye, ¿tú también me quieres matar? ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Coño de la madre Esto va a ser más difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Venga ¡No, no, no, niño! ¿Qué haces? ¿Te gusta morir? ¡Moriste! ¡Moriste! Venga Súbete ahí Ahora esperamos 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 Coño de la madre ¿Puedes esperar un poco más, niño? ¿Hace cuántos años tienes, niño? No sé nada de ti A ver Súbete aquí Y ahora lento Normal Y ahora Eso, muy bien Coño, qué pinche difícil Aquí en la luz No, no Sí, sí Espérate Debería haber pasado un poco más rápido, ¿verdad? Lo mismo Para que con todas las veces fuera ahí ¿Qué es esto? Esto no estaba hace rato Me cago en ¡Ah! No Aquí todo no me quiere matar Porque Corre, 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 corre Me hizo tortilla, güey ¡Ay, qué rico! Ahí todas las vísceras So A ver A ver Probablemente Si me quedo justo Justo Al principio No No puedo Si me quedo agarrado ahí Hasta que vaya bajando Puede ser la solución Pero quita la cabeza de ahí, niño A ver Ahí Muy bien Ahora súbete 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 Eso, muy bien Y Ya estamos Y ya estamos Venga, espérenme Espérenme Sí, ahorita les llevo comida Ahorita les llevo comida ¡Ah! No, no, no Espérate Espérate tú Espérate tú Eso Muy bien Muy rico Gracias Gracias, Dios mío ¿Tengo que seguir por aquí O para dónde va? ¿Para dónde va el asunto? ¿De qué va todo este juego, eh? ¡No! Para el otro lado Me cago en Ahí ¿Qué hago con esto? Pues los paro ¡No! Quiero que se detengan A la mitad Bueno Más o menos Más o menos Como lo planeé No, espérate Así no lo planeé No entiendo No entiendo No No Venga Corre, 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 niño, corre Me cago en No, a ver, a ver, a ver Necesito que esto gire un poco hacia allá Ahora Eso, eso Dios mío Qué difícil ha sido esto Venga, venga ya, ahí estamos Otra palanca, ¿para qué? Para activar un switch con energía eléctrica Creo que Creo que lo hice bien No sé, yo creo Ok No puede atravesar porque hay un muro Pero la luz sí que puede atravesar, claro que sí ¡Qué diablos! Me aplastó Que yo lo iba jalando Que eso Que eso era con toda la intención, ¿sabes? Y ahora qué Seguramente esto no es así, ¿verdad? No veo caso En que solamente se levante así de repente Y ahora qué Y ahora Supongo que tengo que tirar ahí arriba, ¿no? Y después algo tendré que echar aquí No, ¿a dónde vas? Espérate A ver Si lo hago al revés Si este algo que quede aquí Me subo Bueno, salto Salta ahora, niño No No lo sé Bueno, sí, más o menos Pero Vaya que Que no está del todo completo Hostia Súbete ahí que te aplasta Eso Venga Ups Ay, creí que iba a morir Venga, venga, venga Yo sé que puedo Yo puedo A ver Ahora No, no, no Sube, sube, sube Me cago en Casi Casi lo conseguíamos Ahora Vale Corre Corre, 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 corre No Dios mío Esto es bastante difícil No sé Lo voy a empezar a subir Ya que esté a la mitad Por ejemplo Pues eso era Mira tú Salta Muy bien Ahora la barra esta Está energetizada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, nanitas Que algo viene atrás, eh Algo viene atrás Hombre Muy bien 10 de 10 A ver Venga, venga No puedo ir por abajo Claramente No puedo Y ya Eso fue todo Ah ¿Qué haces? Puto carro de mierda Que Yo te salvé Quédate ahí Tengo que tener tiempo suficiente Para Corres por aquí No ¿Cómo le hago? Espérate Corre, 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 niño Corre, 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 corre No ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Estate ahí Espérate Espérate No me aplastes Así Por ejemplo Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego Sí Sí No es tan fuerte ahora, ¿verdad? Ay, Dios ¿Qué hice? Ay, Dios ¿Qué hice? Ay, Dios ¿Qué hice? Ay, Dios ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios No me agrada porque había una piedra ahí arriba, ¿sabes? O sea No me agrada porque Ya valí, ya valí Es que ya valí Ya valí Tenía que haber saltado antes Sí Tenía que haber saltado antes Me cago A ver Vale, a ver Entiendo en qué momento tengo que saltar Ahora Ahora lo entiendo Tengo que quedarme aquí Hasta que pueda saltar desde aquí A esa escalera Vale Una Dos Ahora No fue tan difícil Esto está electrificado, ¿verdad? Ajá Vale, que no era por aquí No era por aquí No era por aquí Sí, claro Claro que sí Vale Voy aprendiendo por dónde Sí, por dónde no A ver Es que con la falta de luz ¿Sabes? Es bastante difícil No, no Que de aquí tengo que saltar allá, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí De aquí a allá Vamos Tú puedes, niño Me cago en tal Venga, a ver Y de aquí a ahora Pues no No era así Aún no Ok, a ver Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Vamos, niño Por el poder de Grayskull Ya Aquí esperamos Esperamos Esa piedra ya no me hace nada A mí, güey No, no, no Bájate No, no, niño ¿Qué haces? Me cago en A ver ¿Y aquí qué hago? No puedo subir por ahí No, fijo que no Ah, claro Tengo que aventar la caja Tengo que aventar la caja La caja La caja La caja Es la que tengo que aventar Con el mono No, no, no No, no Venga, a ver Ahora No llegué Me cago en Sube, niño Sube Sube Sube, mi niño Nope 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 Moriste Moriste Ya, ahora sí Esta es la buena Es que me estreso Sabes la musiquita ahí Ahora Venga, venga, venga Tres Dos Uno Ahora Vamos Ahora No recuerdo si no tengo que saltar Hacia abajo no Hacia abajo no tengo que saltar Hacia allí sí Aquí cae la caja Cuando todo para Bien Ahora la caja La tengo que aventar Por aquí Ahora ¡Ah! Que se mueve Y ya está Y ya está Cosas más raras Pasan, eh ¿Y esto? Que hay Un algo De corriente ¿Sabes? A ver Claro Lo activé Lo activé ¿Y ahora qué? Esto va a ser bastante complicado Bueno, no sé Vamos a dejarlo por aquí Y pues nos vemos En el siguiente video Gracias por ver este Ya llevamos Pues casi 38 minutitos Y pues nada Gracias por verlo Que estén de lo mejor Nos vemos en el siguiente Bye Bye